Así es, un caso aberrante, verdaderamente aberrante. Tiene que ver con un chiquito abusado por su propio padre y con la forma en que esto terminó dilucidándose, o por lo menos como las autoridades policiales terminaron enterándose para poder llevar adelante la investigación. Quienes hicieron la denuncia fueron los responsables de un ciber al que los abuelos del chiquito llevaron, no sabemos todavía si inocentemente o no, un teléfono celular para bajar imágenes. Cuando el joven que estaba llevando adelante la bajada de esas imágenes se da cuenta del material con el que se estaba encontrando, decide hacer una copia de seguridad y denunciar lo que ocurría. Vamos a preguntarle detalles y por supuesto a conocer un poco más en profundidad esta investigación al comisario mayor Daniel Rasquín, que está aquí, vamos a decir claramente su cargo que es extenso. Comisario, primero la bienvenida, gracias por venir. Él es el titular de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, pero también de ciberdelitos. Mi cargo es, soy el director de Cibercrimen, el titular de la Superintendencia es el comisario general Marcelo Echebreu. Bien, con lo cual digamos que está dentro de la jurisdicción de su trabajo tratándose de un delito que se determina a partir de lo que ocurre con imágenes, con imágenes que estaban guardadas en, en este caso un dispositivo que era un teléfono celular y que terminan cayendo en manos de alguien que con muy buena fe decide hacer la denuncia. Es correcto, gracias a la participación de este ciudadano que recibe como un acto normal la presencia de dos personas que le solicitan pasar las fotografías que contaban en su teléfono a un dispositivo de almacenamiento, detecta dentro de las imágenes en el momento de copiado imágenes con contenido sexual explícito y la participación de un menor, resguarda una copia y en la comisaría de William Morris efectúa la denuncia policial. Esa denuncia es elevada a la Fiscalía de Intervención, la UFI número 8 del Departamento Judicial de El Morón a cargo de la doctora Sánchez Corripio. Estamos hablando de un hombre de 28 años que está detenido por estas horas, ¿no? El resultado sí es un hombre de 28 años que se encuentra detenido y ha puesto a disposición de la justicia. Y nos imaginamos que estamos hablando de un chiquito muy chiquito. Es correcto. No quiero preguntarle detalles sobre la edad y demás, pero pensando en la edad del papá, claramente hablamos de un niño muy pequeño. Es pequeño, sí. ¿Y se sabe cuánto tiempo llevaba cometiendo este tipo de abusos de este hombre? No, no se tienen precisiones con respecto al tiempo que este niño venía sufriendo esta situación. Lo que nosotros tenemos hoy por hoy, luego de los allanamientos, es material que está puesto a disposición de la justicia, que cuando ha sido determinada, se realizarán las pericias en las áreas correspondientes para poder ver si encontramos dentro de ese material prueba nueva que aporte más información a la calle. Claro. Cuando hablamos de material, estamos hablando de material no solo fotográfico, sino también fílmico, ¿no? Es correcto. Hay filmaciones y capturas de pantalla de esas filmaciones, como también fotos. Recién decíamos y mencionábamos, a partir de un dato que nos brindaba usted en la previa, mientras hablábamos antes de la entrevista, que quienes llevan ese teléfono celular son los abuelos del chiquito. Bueno, ¿se sabe si ellos tienen algún tipo de conocimiento sobre el episodio? No, no, no. Es materia todavía de investigación y, bueno, todo esto arranca del análisis de un montón de fotografías. No podríamos tener la certeza de que ellos tuvieran conocimiento del contenido de esas fotografías. Claro, uno tiende a pensar que si lo llevaron de manera tan inocente a un cibercafé para hacer la bajada de las fotografías, lo más probable es que no conocieran ese contenido. No sé, salvo que uno tenga tanta impunidad cuando comete un delito de estas características que crea que a nadie se le va a ocurrir denunciarlo, ¿no? Toda esa cuestión todavía se encuentra en el proceso de evaluación y a cargo de la fiscalía que está interviniendo en este momento. Claro. La verdad es que es de una enorme valentía lo que hizo este joven o esta persona que trabaja en ese ciber, ¿no? A la hora de tomar cartas en el asunto tratándose de un tema tan sensible como es el delito de un abuso de un menor. Bueno, ¿cómo se evalúa esto a la hora de cuando a ustedes les llega este tipo de materiales? ¿Cómo se evalúa la denuncia realizada? La evaluación de la denuncia la que hace la fiscalía de intervención con los elementos que cuentan esa denuncia, con los elementos aportados nos toma a nosotros como alternativa de trabajo por lo específico del tema y a partir de esa investigación, a partir del análisis de todo el material que se aportó, bueno, se fueron cerrando los círculos necesarios como para poder determinar primero una zona donde se movería como habitual las personas participantes en este hecho y juntamente coordinando con tareas de campo se lo pudo determinar los domicilios donde vivía esta familia y lugares de interés que sirvieron para la inbecerdad. ¿Cómo se compone la familia? Porque conocemos el hecho de que estaban estos dos abuelos que llevaron el teléfono, suponemos que por lo menos compartían alguna parte de la vida si tenían un teléfono casi en común. Digo, el chiquito tiene una mamá, vivía con ella, ¿cómo es? Una, en apariencia, una familia totalmente normal. Claro, claro. Es impresionante, ¿no? Porque este tipo de delitos que, como habitualmente se suele decir, son delitos de índole privado, que son muy complejos incluso de probar y demás porque es lo más difícil, ¿no? Llegar a esa intimidad que da prueba de algo que está ocurriendo sobre una víctima, en este caso un menor. Digo, a ustedes les llega todo este material que, de alguna manera, no deja lugar a dudas acerca de la responsabilidad de este hombre, ¿no? No, con respecto a la responsabilidad y la imputación en la causa no se llega solamente, dentro de las imágenes no se ven aspectos nítidos, claros, que puedan determinar a una persona. Bien, o sea, no está el rostro de este hombre plasmado en esas imágenes. No había una tercera persona participando dentro de lo que es la toma de fotografías o imágenes, sino que eran fotos tomadas por la misma persona y ideas realizadas por la misma persona. Sí. Solamente se pudo determinar dentro del primer análisis realizado las características de un lugar que, bueno, fueron concordantes con uno de los domicilios allanados. Claro, claro. La pregunta, uno no puede evitar hacerla, pero ¿qué pasa con el chiquito, no? En estas circunstancias. ¿Cómo se hace para contener a una criatura que ha pasado por semejante aberración para hacer que su cabeza pueda seguir adelante y creciendo de la mejor manera posible? En una primera instancia, tanto el menor como su madre, como toda la familia, se encuentra ya tutelada y asistida por los organismos que la justicia tiene para tratar este tipo de hechos y cómo tratar a las víctimas. Es personal especializado, hay personal de psicólogos, hay personal de asistentes sociales, que está todo puesto a disposición para la cobertura de esta condición. Claro. Seguramente habrá, obviamente, futuros capítulos a partir de la investigación y determinación de responsabilidades y demás cuestiones, pero yo quería preguntarle acerca del trabajo en cibercrimen, porque en tiempos de tecnología y en que prácticamente todos nos movemos con teléfonos celulares, filmaciones, etcétera, etcétera, debe ser de una enorme importancia el trabajo que ustedes hacen a la hora de determinar incluso delitos que vienen o a lo mejor llegan desde otros ángulos de la policía, ¿no? Correcto. Nosotros dentro de lo que es el área de cibercrimen, que como dijimos en un principio, depende de una superintendencia de delitos complejos y crimen organizado, manejamos o tratamos de... Tenemos incumbencias sobre delitos que se realizan a través de las redes, medios sociales, con distintas áreas como pornografía infantil, seguridad de las personas, delitos financieros informáticos, procedimientos electrónicos, áreas periciales, áreas técnicas y áreas de tareas de campo, que también se llevan a cabo en conjunto, junto con lo que está dentro de la red, o junto con lo que se denuncia y lo que se investiga, corroborándolo en la calle. Claro. Y en cuanto al trabajo que ustedes realizan, digamos, ¿cómo se manejan las herramientas? Uno tiene a lo mejor algunas fantasías, solemos ver muchas series, soy una de las fanáticas de series policiales en general y la verdad es que uno ve un trabajo de tanta importancia y de tanto detalle en cada una de las cosas que se hacen, que la verdad es interesante saber cómo es que ustedes llevan adelante esa tarea, ¿no? Primero, contamos con personal altamente capacitado que mantiene ese perfil de una capacitación constante que va acompañando el desarrollo de las nuevas tecnologías, contamos con elementos que nos permiten el análisis de distintas cuestiones, contamos con elementos que nos permiten realizar pericias y contamos también con muchas horas de dedicación sobre cada tema en particular que se trata como para poder ir encontrando soluciones a las problemáticas planteadas. Claro, porque además hay que ir acompañando los tiempos que implican una actualización constante, casi como uno se baja las aplicaciones de un teléfono, me imagino que para ustedes debe ser de una actualización constante el trabajo. Es correcto, hoy por hoy tanto uno lleva la tecnología en el bolsillo de su campera, de su camisa y lleva su vida y lleva sus redes sociales, lleva sus contactos, lleva sus vínculos y está todo dentro de lo que es la era digital. Claro. En cuanto a lo que ataña a cibercrimen, ¿no? Pensaba, porque uno tiende a pensar que la mayor parte de estos crímenes están relacionados o con secuestros o con abusos sexuales o con trata de personas y demás. ¿Es lo más habitual o es simplemente parte del mito urbano? Es parte. Si bien lo que es el espacio, el ciberespacio, se utiliza como medio para cometer a veces delitos, es también el lugar donde uno tiene que encontrarse y encontrar los elementos para trabajar con respecto a esas comisiones de delitos. Lo que refiere a las personas, a todos, a todos nosotros, las precauciones, las confianzas, los datos de confianza, los vínculos permanentes con los padres para los chicos, la consulta al profesional ante la duda, son todas pautas que generan previsiones ante cualquier tipo de delito que se pueda llegar a cometer en una red. Comisario, muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado, además, no solamente este caso en particular, sino parte del trabajo que ustedes realizan, que es de enorme importancia en tiempos de tecnología, presente constantemente entre nosotros para poder develar crímenes y también, obviamente, dar con sus responsables. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.